24 abanderados de 22 establecimientos educativos fiscales y particulares del Cantón Azogues recibieron reconocimientos ditables por parte de la municipalidad a través de la Dirección de Cultura como premio a la excelencia educativa. La entrega se efectuó en el Salón de la Ciudad Guillermo Domínguez Tapia bajo estrictas normas de bioseguridad contra el COVID-19 y contó con la presencia de autoridades y homenajeados. Reconocimiento a los abanderados del año 2019-2020. 24 abanderados han sido acreedores de este reconocimiento. Se realizó un proyecto el año anterior en el que se premia a los abanderados de cada una de las instituciones. A través de un reconocimiento este año se les está entregando un bergamino y se les está entregando una tabla. Así es, es una motivación que por parte del GAD municipal, de la Administración Municipal se está realizando. Esto obedece a una ordenanza que está más o menos desde el 2013 en vigencia y se viene haciendo este reconocimiento a los estudiados, a los abanderados, a las instituciones educativas, tanto particulares como fiscales. Como les digo, las tablas se adquirieron ya el año anterior, se estaba planeado que se haga un concierto, un homenaje grande, no solamente a los abanderados, sino a todas las personas que se iban a graduar. Pero lamentablemente por la pandemia tuvimos que suspender y es que ahora hacemos este homenaje realmente sencillo, pero con todo el corazón. La vicealcaldesa de Azogues, licenciada Mariana Andrade, manifestó que es un deber de la administración local, estimular y motivar a los educandos el amor al estudio, a la ciencia y a la superación. En representación de los estudiantes, la abanderada de la Unidad Educativa Los Cañaris de la Parroquia Luis Cordero, Yajaira Aremache, expresó su agradecimiento a la municipalidad por el incentivo. Doctor Robert Sanmiento Castro, alcalde del canto de Azogues, a quienes conformo a la mesa directiva, estimados compañeros y compañeras que hoy fuimos invitados, señores de los medios de comunicación, distinguido público presente. Quiero expresar nuestro noble sentimiento de gratitud a nombre de todos y cada uno de los compañeros y compañeras de diferentes establecimientos educativos, que en un momento fuimos nombrados como abanderados de cada uno de nuestros centros de estudio, y hoy nos enorgullece estar aquí presentes, y que nuestra primera autoridad del canto de Azogues, me refiero al señor alcalde, nos vaya reconocido por nuestro esfuerzo. Este gran detalle nos tiene el alma y nos da esa motivación que necesitamos y nos da ese valor para continuar y no desmayar en nuestros propósitos, y avanzar en un día a lograr nuestras metas pasadas. Cuando ya hemos alcanzado a ser grandes profesionales, al servicio del cantón, la provincia y el país. Quiero aprovechar también este espacio para agradecer a nuestro creador, a nuestros padres y maestros de cada uno de nuestros establecimientos, porque desde nuestra niñez nos enseñaron el respeto, la responsabilidad, el esfuerzo, la dedicación y cualidades que han sido valoradas para lograr nuestro primer objetivo, y por eso hoy estamos aquí. Hay tantos momentos de felicidad, pero los que estamos viviendo hoy, créanme, tienen un valor muy especial. El ser reconocido y saber que existen personas de gran corazón, que a pesar de vivir un momento duro por esta pandemia mundial, hoy volvemos a volar, a soñar y a gritar con fuerza, y decirle, gracias señor alcalde. Informo para Noticiero Contacto, Jonathan Bustamante.